El programa de administración turística y hotelera de la Universidad de Tolima tiene registro calificado del año 2015 por un término de 10 años. El programa se oferta en la ciudad de Ibagué y Bogotá en horarios de los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El egresado programa de administración turística y hotelera está en capacidad de desempeñarse como gerente de establecimientos hoteleros, jefe de alojamiento, jefe de mercadeo, administrador de restaurantes, jefe de recursos humanos, jefe de administrador de agencias de viajes y turismo, gerente de zonas de aerolínea, gerente de organización profesional de convenciones, administrador de empresas de recreación, asesor turístico en entes territoriales y emprendedor de organizaciones del sector turístico y hotelero. La invitación es a que conozcan nuestro programa en la página de la universidad www.ut.edu.co Pueden encontrar el plan de estudios, el número de créditos, el perfil profesional, el perfil ocupacional. Los invitamos a que conozcan nuestro programa, a que se inscriban en un programa que es de mucha actualidad en este momento en el país y en el mundo. ¡Gracias!